¿Dónde se puede vivir sin hacer mucho más que bailar y beber? Y coger, ¿dónde se puede amar y odiar por igual a la misma mujer? Y coger, ¿dónde se puede putear hasta el amanecer? Y coger, y coger, y tomar, y enfiestar, y ante todo empedar. En Dragapurco Show, aquí nunca nos hace, aunque esto nos haga hacer locuras. Y se las contaríamos a usted, si nos acordáramos de alguna. Por las noches al pijadero, sí, eso es lo que más nos gusta. Un besito, un buen revolcadero, pelación, ups, a lo que surja. Y es que no hay lugar mejor que Dragapurco Show. ¡Ya estoy aquí! Hola, soy la nueva participante, mi momento ha llegado. Estoy guapísima y soy muy linda, y todo lo que ven no es operado todavía. Y aunque tengo una imagen de chica fuerte, pueden decirme lo que sea muy fácilmente. Uy, con lo que me encanta manipular a la gente O sea, ¿y cómo te llamas? Yo soy la reina Ay, no seas inventada, dinos tu nombre, ridícula Ay, inventada tú Creo que estoy enamorada de ti Ay, ¿ya? Ya me faltiste a la pepita La traigo bien inflamado Ay, vamos al despacho Güey, ¿Betty? A la verga Güey, ¿qué pedo? Ay, ya, ya, ya te vas a acostumbrar con su malacope ¿Pero por qué se porta así? De chiquita la atacó el monstruo de la malacopa Desde ese día jamás volvió a ser lo mismo De hecho, no se llama Betty Así la nombramos porque todas las frases combinan con su nombre ¿Verdad, reina? De ti a la chingada Nosotras somos las Gargolas Guau, ¿pero cómo se llaman? Yo me llamo Gar Yo me llamo Jo Yo me llamo La Claro Y yo soy la matrusca Encantada La experta, la diva, la potra Diez temporadas y quince años de trayectoria Ay, además, no se me notan, ¿verdad? Javi Derma ha hecho muy buen trabajo conmigo Además, no es lo único bueno que hizo con sus manos, ¿eh? Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Desde ese día ya no he vuelto a caminar igual Yo soy Bulbandra Pano Chávez Guau, qué original Yo soy Dolo Y Llorosa Y tenemos una relación dolorosa Ya sé Ay, me encanta ese chiste Ay, perdón Bueno, es que siempre veo sus stories Ay, o sea, así o más inventada